Lionel Messi resultó el máximo goleador del 2018 en el mundo con 51 tantos, sumando los que marcó con el Barça y con Argentina. Pero en todos esos goles se mantuvo un patrón que no pudo romper. Ninguno de esos 51 fue anotado con la cabeza, la primera vez que esto le sucede a Messi desde el 2007. Queda claro que cabecear es la habilidad menos desarrollada en él, cierto Pelé. No obstante, uno de los goles más importantes de su vida sí lo marcó con la frente. El 2-0 ante el Manchester United en la final de la Champions del 2009 que aseguró el ansiado triplete. YouTube de Telemundo Deportes.